En este mes, pues justamente hay que disfrutar a los que estamos vivos, a la familia, dar un buen abrazo, un buen mensaje de te quiero, porque se vale y eso tenemos que hacer. Tenemos que llegar a esa concientización de los valores humanos para que podamos generar una sociedad sana, sana en todos los sentidos.